A su huecho yo le hago raca tam tam Y agarra el celular y abre el TikTok Busca la mejor canción, y ahí estoy yo Ahora ponte en posición, de perreo Y a la cuenta de tres, dos Una mano pa' atrás Tique, tra, tique, tra, tique, tra, tique, tra Y el culo va pa' atrás Tique, tra, tique, tra, tique, tra, tique, tra Una mano pa' atrás Métele, 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 tra